¡Suscríbete al canal! Debido al aumento poblacional y a la sociedad de consumo. Pero el país no está lo suficientemente preparado para una solución regular de esta problemática que afecta a la salud pública y genera muchas enfermedades humanas y medioambientales. Aquí en Colombia no existe una política sólida, consistente y definitiva para el tratamiento de basuras. Bogotá, que es la ciudad que más produce basuras, está sobre 7 mil toneladas diarias. Y Colombia supera unas 25 mil toneladas al día. Nuestra producción de basura urbana es más o menos de un kilo por habitante. Pero el país no cuenta con plantas de tratamiento y recuperación. Y sí las hay, las hay en algún municipio. Pero estas no operan conforme a una línea nacional en tratamiento de basuras. Lo hacen por iniciativa del alcalde que la instaló. Hoy en el mundo existen muy buenas soluciones con plantas que convierten los sólidos biodegradables en compost. Que adicionándoles unos nutrientes son unos restablecedores de la capa vegetal de la tierra. Estas plantas a su vez recuperan industrialmente los ferrosos, los plásticos, papeles y cartones, trapos y también disponen finalmente de la basura tóxica y la electrónica. Con todo lo anterior, el Ministerio de Salud jamás ha impartido una política nacional de separación de basuras en la fuente, recolección, disposición y recuperación. La basura, fuera de ser un estorbo peligrosa y contaminante, es un gran negocio que podría ayudar a las finanzas de los municipios. Pero aquí preferimos enterrarla en rellenos sanitarios o utilizar los vertederos contaminando ríos y quebradas. O quizás lo más fácil, dejarla tirada en las calles como a menudo lo vemos. Y entregar solo la parte pulpa del negocio a contratistas privados. Si el país no asume la responsabilidad inmediata de un plan general de basuras y lo imparte a nivel nacional, incluyendo las grandes, medianas y pequeñas ciudades, este problema será inmanejable en tan solo dos décadas siguientes. Quedándonos con la basura hasta el cuello, mis queridos amigos. Encuentra esta editorial en las redes sociales.